Mi nombre es Boris Erasmo Oliver Espejo, soy fiscal superior titular y actualmente ocupo el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín y tengo el honor ahora de ser el profesor de Derecho Procesal Penal I en la Universidad Continental. Nosotros queremos formar a los estudiantes principalmente en un conocimiento amplio y especial de lo que significa el derecho, porque el futuro de Junín descansa en estos jóvenes. La nueva generación del derecho, con buenas prácticas, con buenos propósitos, pero sobre todo con la defensa de la justicia y con paz social. Yo me alegro y me privilegio de estar trabajando en una universidad como la Universidad Continental que pueda dotar a todos los estudiantes de estas plataformas, de la infraestructura, de la biblioteca y por último una buena plataforma de profesionales. Eso me ha motivado a enseñar y a transmitir mis enseñanzas logradas a través de mi carrera profesional, logradas en Estados Unidos y en España, a fin de que yo pueda poder lograr que los estudiantes amen esta carrera que es noble por cierto. Yo recomendaría estudiar Derecho, pero en función a una implementación de principios y valores que puedan hacer de la propia universidad, una universidad seria y responsable que quiere hacer las cosas bien. Y honestamente considero que la Universidad Continental reúne esas calidades y el empeño y la motivación que cada día me demuestran los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!